Buenas noches para el cine por supuesto Por qué la vieja sale mejor Por qué te da Por qué te da Por qué la vieja sale mejor El caldo de pollita nueva Es una cosa fuerte A mí me gusta mi sol Pero mi gallina vieja Por qué la pollita nueva Siempre le pala la to Y por la gallina vieja Que da todo ese sabor Por qué te da Por qué la vieja sale mejor Por qué te da Por qué la vieja sale mejor ¡Klality! Miren La gallina vieja es una cosa fuerte Como te dije ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! ¡Ehh! ¡Ehhh! y ah 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 ¡Gracias! 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 Música Para las familias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.